Tú eres ese fuego, yo el cigarro Me enciendes y me apagas con tus labios Tú eres ese mal tan necesario Te miento si no digo que te necesito a diario Y aunque duelen tener de las cosas que no me arrepiento Esto seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un pan de besos Estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes De día es el y de noche me perteneces Contigo todos los lunes parecen viernes Con el demás y conmigo siempre te vienes Así eres tú, así soy yo Sé que no somos nada, pero nos damos todo Así eres tú, así soy yo Y aunque no somos nada, nos damos de todo Y aunque duelen tener de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes Con el demás y conmigo siempre te vienes Con el demás y conmigo siempre te vienes Así eres tú, así soy yo Sé que no somos nada, pero nos damos todo Así eres tú, así eres tú, así soy yo Y aunque no somos nada, nos damos de todo Contigo todos los lunes parecen viernes Con el demás y conmigo siempre te vienes Contigo todos los lunes parecen viernes De día en cel y de noche me perteneces Así eres tú, así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada, pero nos damos todo Así eres tú, así soy yo Y aunque no somos nada, nos damos de todo ¡Gracias!